Hola, ¿qué tal? Mi nombre es William Fred Salinas Silva, instructor de la Casa de la Cultura en las clases de guitarra. Hoy vamos a ver un ritmo diferente. Hoy vamos a ver el ritmo de balada romántica. Vamos a tomar las notas de las clases anteriores, que son sol mayor, la menor y re mayor. Vamos a hacer tres golpes hacia abajo, tres hacia arriba y uno hacia abajo. Quedaría de esta manera. Una vez ya dominado el ritmo, tocaríamos algo como esto. Este fue el ritmo de balada romántica. Los esperamos para la siguiente. Envíenos sus videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!